En este vídeo, les mostraré la manera, en la que realizo, la limpieza a mi acuario con plantas naturales. Cabe resaltar que la limpieza se la realizo cada tres semanas, pero por falta de tiempo no se la he podido realizar. Este acuario lleva seis semanas sin limpieza. Como podrán observar, las plantas han crecido sin control alguno, ocupando todos los espacios de la pecera. Dejando sin área para nadar a los habitantes del mismo. Este acuario es de 45 litros. Cuenta con dos clases de plantas. Vallisnería americana, y Sagitaria subulata. La Vallisnería americana es una planta oxigenadora de estanques y acuarios. Sus hojas son extremadamente largas, que dependiendo de la espacio pueden medir entre 20 y 300 centímetros. Cuando llega a la superficie sigue creciendo flotando las hojas. Son de las más indicadas para cubrir la parte trasera del acuario. Además de que sirven como escondite, para los alevines y peces más pequeños del acuario. La Sagitaria subulata, es de las plantas más aguantadoras, no requieren mucho cuidado. Las recomiendo para los principiantes, las ocupan para tapizar el acuario por lo general están en la parte de enfrente del acuario. Como podrán ver, el acuario, tiene una plaga de caracoles, a mi no me molestan, pero hay gente que los considera perjudiciales, para sus acuarios. En mi caso los considero parte del ecosistema. Bueno sin más preámbulo, los dejo con el vídeo de cómo se realiza la limpieza. No olviden darle pulgar arriba, si les gustó el vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!